Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape, anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Estamos estudiando el Libro de los Hechos, estamos usando la Biblia Reina Valera. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11 que estamos leyendo, perdón, el capítulo 12. Y estamos ya en el versículo 10. Yo voy a retomar un poquito eso. Pedro es encarcelado y está allí, obviamente, preso. Fue custodiado como un malhechor, como una persona totalmente un criminal. Fue patrullado por un gran número de escoltas, fue introducido en un calabozo y en ese calabozo seguramente al final había que traspasar varias guardias. Frente a la reja habían custodios y además de eso, el apóstol Pedro estaba encadenado, hermano, encadenado. Total, acababa de morir a espada, hermano de Herodes, Jacobo, hermano de Juan. Y Herodes, para congraciarse con los judíos porque les agradó que Herodes hiciera eso, entonces se pusieron preso al líder, vamos a decirlo así, al cabecilla de aquel movimiento que se estaba gestando o que ya estaba gestado, que ya había, estaba naciente, estaba impulsándose. Y uno de los rostros de ese movimiento era el apóstol Pedro, para lo cual los judíos estaban súper encantados de que estuviera preso. Pero Dios, en este tiempo, hizo unas cosas extraordinarias y que este libro, hay que leerlo con cuidado, siempre con la mente, entendiendo que estás leyendo la Biblia, nosotros pertenecemos a una época, vamos a decir, de la cultura, de la imagen, de la cultura, de la era de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, estamos en, nosotros pertenecemos a la era de la imagen del cine, de la televisión, del periódico, de las revistas, de las fotografías, cosa que no vivió la humanidad del 1900 para atrás, no tenía toda esa invasión en la mente de tantas imágenes, de tantos relatos a través de la radio, a través de los libros, a través de las revistas, a través del cine. Entonces, nosotros, nuestra sociedad y nuestra mentalidad es producto de eso. Entonces, cuando no es lo mismo, escuchen bien, y esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, no es lo mismo una persona del siglo XX, o nosotros que pertenecemos a dos siglos, al siglo XX y al XXI, a una transición de un siglo a otro, leer la Biblia, una persona del siglo XVIII, del siglo XVII, ellos no tienen esa invasión de información en sus letras. ¿Lo están comprendiendo? No es el mismo asombro, no es la misma maravilla cuando ellos leen estas cosas que nosotros vamos a leer. A nosotros, no nos impresiona tanto, porque hemos visto tantas películas de Superman, hemos visto tantas películas de, ¿cómo es que se llaman esto? De los Transformers, películas de otro tiempo, asombrosas, y espectaculares, que cuando tú lees estas cosas, como es El Señor de los Anillos, esas películas así, de mucha pompa, de mucho efecto especial. Entonces, cuando tú lees esto, como persona de este siglo, tu mente no se ve trastornada, no se ve afectada porque está leyendo. Pero tú, hijo de Dios, amado hermano, deslástrate de todo eso, ubícate en el tiempo que sucedió, hace dos mil años, olvídate de toda esa cultura, trata de desligarte de ella mentalmente, y léela en el contexto justo que está pasando, y olvídate de toda la fantasía que nos ha metido la televisión y el cine en la mente, y piensa y cree que son exactamente lo que está pasando ahí, hechos reales, hechos verdaderos. Gloria al Señor. Y entonces, nosotros, cuando leemos esto, que son cosas sumamente fuera de lo natural, del poder de Dios, es el poder de Dios desencadenado, protegiendo una familia, protegiendo una iglesia, y es lo que estamos viendo. Entonces, leo para ustedes, desde el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, sin cesar, oración a Dios por él. Qué bien cuando la iglesia ora por los siervos de Dios. Y cuando Heroden le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, entre dos soldados, y sujetos con dos cadenas, y los guardias, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, la luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, ¿Veis? Esos son unos cepos, unos cepos que están pegados a la pared, y entonces estás tú, aquí, inmovilizado aquí. y fíjense ustedes, a pesar de que Pedro estaba en un calabozo, olvídate de luz, porque ahí no había luz, no había baño, nada de eso. Estabas ahí, calabozo, pestilente, encadenado, pero sin embargo, Pedro estaba durmiendo. ¿A quién le aprendería a esos Pedro? Seguramente al Señor Jesucristo, que cuando estaba en la barca, y estaba en medio de la tormenta, ¿se acuerdan? Mientras todos pensaban que se morían, y se ahogaban, Jesús estaba durmiendo. Era que aprendió bien Pedro, de nuestro Señor Jesús, porque, ¿cómo te puedes relajar, sabiendo que uno de tus hermanos, ha sido muerto, a espada, y a ti te llevan preso, y el destino final, de Pedro, iba a ser el mismo, hermano. Sin embargo, el ángel le toca, el costado, y lo despierta, está durmiendo, levántate pronto, y las cadenas cayeran en sus manos, le dice, el ángel, cíñete, y átate la sandalia, o sea, en la descripción, pareciera que Pedro, estaba muy relajado, porque, porque se quitó la sandalia, incluso, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete, en tu manto, y sígueme. Entonces, lo que vamos a leer, a continuación, es, de por sí, como si fuera, no fuera asombroso, lo del ángel, ahí, hablando con Pedro, levántate, ponte, avíspate, porque nos vamos. Le dice, envuélvate, en un manto, sígueme, y saliéndole, seguía, ve, si usted lo lee, con el asombro, que lo leería una persona, del siglo XVII, siglo XV, siglo XVI, donde, donde se le dio curso, más bien, a la lectura de la Biblia, porque, gracias a la imprenta, la, la Biblia, pudo llegar, a manos de muchas personas, y empezaron a leer, estas cosas, ciertamente, tenían que quedar, atónitos, de lo que había hecho Dios, y por eso, es que hubo, ese gran despertar, de la reforma, para allá, porque leían, la gente, podía leer, en sus idiomas, originales, estas cosas, extraordinarias, entonces, y saliéndole, seguía, o sea, Pedro seguía al ángel, pero no sabía, que, que era verdad, lo que, hacía el ángel, sino que pensaba, que veía una visión, Pedro estaba, en una condición, de éxtasis, donde no distingue, si está despierto, o está dormido, el círculo 10, dice, y habiendo pasado, la primera, y la segunda guardia, o sea, que estaba, sumamente, bajo custodia, este, este, este preso, para ello, era importante, este preso, debía estar allí, entonces, pasaron la primera, y segunda guardia, y llegaron a la puerta, de hierro, que daba, a la ciudad, la cual, se les abrió, por sí misma, hermano, estamos leyendo la Biblia, no es metafísica, no es ciencia ficción, no es cuentos, de estos tiempos, de películas, no, es la palabra de Dios, la cual es verdad, cuántos dicen amén, porque, porque en ese sentido, es que, usted y yo, debemos ubicarnos, en, en la lectura, bueno, entonces, dice, la cual se les abrió, por sí misma, y salido, salido, pasaron a una calle, y luego el ángel, se apartó, ya, listo, entonces, Pedro, volviendo en sí, vea, como dice, volviendo en sí, como que despertó, si ustedes pudieron notar, Pedro pasó, por en medio de los guardias, y nadie lo vio, o sea, uno puede suponer, que el propósito, de que se pusiera el manto, que la Biblia, no lo dice explícitamente, pero, uno, implícitamente, puede deducir, la enseñanza, Pedro pasó, por en medio de las guardias, y nadie lo vio, nadie lo vio, hermano, entonces, eh, volviendo, Pedro en sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente, que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado, de la mano de Herodes, y de todo el pueblo, de los, y de todo, lo que el pueblo judío, de los judíos esperaba, o sea, me libró de la mano de Herodes, era que el otro muerto, iba a ser él, el otro muerto, iba a ser él, y el pueblo judío, esperando para celebrar, la muerte de Pedro, y habiendo considerado esto, o sea, no fue un sueño, fue real, fue verdad, acuérdense que, Lucas, está escribiendo esto, a Teófilo, y Teófilo, lo está leyendo, yo me imagino a Teófilo, ¿qué es esto que me está escribiendo Lucas? Yo sabía que Lucas, era un hombre serio, un hombre, de un testimonio tremendo, de un hombre santo, está leyendo, y yo me imagino, los ojos de Teófilo, así, amado Teófilo, porque te estoy escribiendo, estas cosas, para que, para que tú creas, Teófilo, para que creas, así como nosotros creemos, mira todas las cosas, es innegable, es innegable, que habiendo sucedido, todas estas cosas, y alguien las narre, aún, estimando en poco, su propia vida, como hizo Pedro, Pedro estaba amenazado, de muerte, todos estaban amenazados, de muerte, pensar, que iban a arriesgar, su vida, por un, por una bromita, por un chistecito, para que la gente creyera, no hermano, esto era cosa seria, y es tan cosa seria, porque se trata, de la salvación, de las almas, la narrativa, de todos, de los evangelios, de este libro, conlleva, a la gente, a creer, que estos hechos, reales, verdaderos, que están siendo contados, aquí, que son, maravillosos, es el contacto, de un mundo espiritual, interactuando, con un mundo físico, la raza angélica, con la raza humana, interactuando, un ángel, con un humano, rescatándolo, sacándolo de la cárcel, poniéndolo en otro, para que se, se le siga dando curso, a los propósitos de Dios, en la vida de Pedro, porque Pedro, tenía que realizar, todas las cosas, que Dios desea, que Pedro hiciera, y por eso, no podía dejarlo, en esa cárcel, no así para Jacobo, a Jacobo, se le terminó el tiempo, y Dios permitió, que Herodes, lo matara, pero, ¿quién se murió ahí? Nadie, porque Jacobo, pasó a mejor vida, aleluya, pero entonces, y habiendo considerado esto, el versículo 12, y dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de, María, la madre de Juan, el que tenía, por sobrenombre, Marcos, madre de Juan, donde muchos, estaban reunidos, orando, cuando, llamó, Pedro, a la puerta del patio, salió a escuchar, a una muchacha, llamada Rode, la cual, reconoció, la voz de Pedro, y de gozo, no abrió la puerta, sino que, corriendo dentro, dio, la, mueve de que Pedro, estaba a la puerta, y ellos le dijeron, que están locas, recuerden ustedes, que en la cultura, judía, darle crédito, a las palabras, de una mujer, no era, la costumbre, ni era lo normal, de hecho, lo normal, es lo que ustedes, están escuchando allí, están locas, que te pasan, no te creemos, porque el testimonio, venía de una mujer, pero, ella aseguraba, que así era, recuerden ustedes, que Jesús, también usó, algunas mujeres, para dar, los primeros testimonios, de la resurrección, de Cristo, usó, fue a mujeres, no usó a los apóstoles, usó, fue a mujeres, eso es importante, dentro, de lo que nosotros, reconocemos, como cristianismo, ¿por qué? porque Jesús, le otorgó, una, permítame la expresión, una visibilización, una, les tomó en cuenta, a las mujeres, no dejó, que fueran los discípulos, que fueran los primeros, a testificar, que, estaba libre, que la tumba, no lo pudo atrapar, estaba fuera, y ellas testificaron eso, y mira que, que el apóstol Pedro, estuvo, preso, y fue, liberado, de una manera, extraordinaria, sobrenatural, y, la que va, y cuenta, que Pedro está libre, no es un hombre, es una mujer, es importante, esos detalles, y fíjense, ¿por qué, es importante, ese detalle? porque, por costumbre, cuando ustedes leen, en las escrituras, por ejemplo, nadie sabe, cómo se llamaban, las hermanas de Adán, de, de Caín y Abel, nadie sabe, pero la Biblia dice, que Adán y Eva, tuvieron muchas hijas, las hijas de, por ejemplo, de Jacob, se nombran, los doce hijos, pero no se nombran, las hijas de Jacob, ahí, pero están las hijas, ahí, y no se nombran, y así, muchas mujeres, que ni se nombraron, pero a esta, que fue y anunció, que Pedro, había salido de la cárcel, si no se le tuviera, dando una importancia, a ese detalle, no dirían, que se llama, Rode, ¿verdad? A Rode, y solamente, por eso, Rode pasó a la historia, y es recordada, cada vez que se lee, el capítulo doce, del libro de los hechos, maravilla, entonces, Dios tomó mucho en cuenta, la mujer, ¿por qué? Porque en este tiempo, sobre todo, en este último tiempo, donde ha proliferado, la cultura, una del machismo, y otra del feminismo, el machismo, queriendo, queriendo, queriendo minimizar, la figura de la mujer, y el feminismo, queriendo minimizar, y a veces hasta criminalizar, la figura del hombre, solo por ser hombre, Jesús, en este nuevo pacto, construido sobre mejores promesas, deja detallitos, como ese, que no son para nada, insignificantes, así como que lo puede ver, entonces, a la muchacha, la tildaron de loca, pero ella insistió, no, 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 ahí está afuera, Pedro está afuera, es Pedro el que está ahí, entonces, ellos le decían, están locas, pero ella aseguraba, que así era, entonces ellos decían, es su ángel, queriendo decir, su espíritu, su alma, que está ahí, más Pedro persistía, en llamar, y cuando abrieron, y le vieron, se quedaron atónitos, ¿por qué se quedaron atónitos? porque todos sabían, lo que era una prisión romana, de ahí no se escapaba nadie, y no se escapaba nadie, a menos que ellos mismos, lo sacaran, y lo llevaran a, la muerte, pero él, haciéndoles con la mano, la señal, de que callasen, no era así hermano, no era así, sino, que era en silencio, les contó, como el señor, le había sacado, de la cárcel, viste que, tampoco, Pedro, le da la gloria, al ángel, él sabía, que un ángel, lo había sacado, pero no le dio la, gracias a Miguel, el arcángel, a Gabriel, no, no dijo eso, dijo, el señor, me ha sacado, de la cárcel, esto es bueno, que lo escuchen, algunas personas, que, también, en últimos, en los últimos tiempos, los últimos 50, 60 años, proliferado mucho, una cultura, que se llama, bueno, ahorita se me va, pero, el culto a los ángeles, la angiología, la angiología, entonces, el estudio de los ángeles, que, que la, la teología contempla, el estudio sobre las criaturas angelicales, pero no para adorarlas, no para rendirles culto, ni veneración, ni nada de eso, pero, hay ahorita, con la nueva era, y el gnosticismo, y bueno, ni se diga del romanismo, un culto, hacia los ángeles, y nombran, montones de ángeles, cuando la Biblia, originalmente, nombra, un ángel, y un arcángel, son los que nombran, el ángel Gabriel, y el arcángel Miguel, no nombra más nadie, ni a Rafael, ni a no sé quién, porque tendríamos que acudir, a libros apócrifos, y ahí si es verdad, que la cosa se vuelve un merengue, entonces, nos atenemos a lo que está escrito, en los 66 libros de la Biblia, gloria a Dios, y las personas que, por allá, el libro de No, que dice cosas, fantásticas también, pero, escuchen, cuidado, el libro de No, no está considerado, como, un libro, canónico, de la, de la palabra de Dios, entonces, y aunque pueda decir, cosas, que ciertamente coinciden, con la palabra, y con la doctrina, al no estar canonizado, debemos tener cuidado, porque Satanás, no pierde tiempo, para, introducir, algún pensamiento, porque, de Satanás, experto en eso, lean Mateo, capítulo 4, versículos primeros, para que ustedes vean, como, el mismo Satanás, quiso poner pensamientos, en la mente de Jesucristo, pero, obviamente, no pudo, Jesús no pecó, ni con el pensamiento, pero, cuidado, con esos libros, si no está en la Biblia, hermanos, lo puedes leer, claro, que lo puedes leer, pero, cuidado, vas a echar fe, en una de esas cosas, porque, ahí vas a pecar, y vas a errar, consejo, en el nombre del Señor Jesucristo, proseguimos, Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, y le abrieron, se quedaron, entonces, pero él, haciéndole con la mano, la señal, que se callasen, le contó, como el Señor, les había sacado a la casa, y dijo, hace saber esto, a Jacobo, y a los hermanos, y salió, y se fue, a otro lugar, o sea, vayan, y vienen las noticias, luego, que fue de día, entendemos, que todo esto pasó, en horas, de la noche, hubo, no poco, alboroto, entre soldados, sobre, que había sido, de Pedro, maherode, habiéndole buscado, sin hallarle, después de interrogar, a los guardas, ordenó, llevarlos, a la muerte, porque, así se pagaba, así, así, con la, los guardias, pagaban, con la vida, y se les escapaba, un, reo, o sea, les costó, la vida, a los soldados, pero ellos, no podían explicar, no mira, él estaba ahí, bueno, pero y por qué, no está ahí, no sabemos, se escapó, y como, se quitó las cadenas, como pasó, por las rejas, y como fue, que no lo escucharon, ustedes no lo vieron, hermano, esto es una cosa, asombrosa, pero solamente, la Biblia, puede, cuenta cosas, como esta, y, esto nos enseña, muchas cosas, hay una interacción, entre un mundo espiritual, y un mundo terrenal, no ha cesado, desde entonces, desde que, Satanás, fue expulsado, del santo cielo, de gloria, del Señor, y fue, caído a la tierra, y estuvieron, los primeros seres humanos, y bueno, cayó, la raza humana, en pecado, desde entonces, se libró una batalla, por las almas, de los seres humanos, eso no ha cesado, está pasando ahora, mientras nosotros, hacemos este culto, llevando la palabra de Dios, para que tú y yo, crezcamos, en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, y conocimiento espiritual, de la palabra de Dios, hay una guerra, en los cielos, hay una batalla, demonios, impidiendo, que tú recibas el mensaje, así es hermano, entonces, pero de que, existen esos universos, ahí están, la Biblia nos describe, ¿cómo? ¿por qué tú no lo sabías? bueno, porque tú no eras cristiano, y aunque te lo dijera, no lo iba a creer, y aunque te lo dijera, no te iba a entrar el mensaje, ¿por qué? porque el Espíritu Santo, no estaba en ti, pero ahora, que el Espíritu Santo, vive en ti, y ha hecho de ti, un templo, te dice, wow, la verdad, siempre estuvo, a una cuarta, de mi nariz, y no la podía ver, así es, entonces, estos guardas, fueron llevados a la muerte, y después, descendió, de Judea, a Cesarea, y se quedó allí, el apóstol Pedro, y Herodes, estaba enojado, contra los de Tiro, y de Sidón, pero ellos, vinieron, de acuerdo, ante, ante él, y sobornado, sobornado Blasto, que era camarero, mayor del rey, pedían paz, porque su territorio, era abastecido, por el rey, y un día, señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó, en el tribunal, y les arengó, y el pueblo, aclamaba, gritando, voz de Dios, y no de hombre, cualquier parecido, con la realidad, sobre todo, aquí, en este bello país, era coincidencia, la gente, llega a creer, que estos reyes, están allí, y hablan, habla Dios, a través de ellos, voz de Dios, no, ni siquiera, Dios hablando, a través de ellos, es que ellos, son Dios, ¿verdad?, y el pueblo, aclamaba, gritando, voz de Dios, y no de hombre, al escuchar, el meeting, de Herodes, al momento, y Herodes decía, sí, amén, así es, la voz del pueblo, la voz de Dios, también decía, al momento, un ángel del Señor, leyó, por cuanto, ahí está, mire, por cuanto, no dio la gloria, dio, y expiró, comido de gusano, eso, al parecer, fue así, instantáneo, porque todo el mundo, sabe que si se mueren, se van a comer los gusanos, porque tendría que decir la Biblia, que se cundió de gusano, a menos que, haya pasado, instantáneamente, y expirió, comido de gusano, o sea, lo más, la, la, la herida, que le causó Dios, fue, muerte, por, comido de gusano, nosotros, hemos visto reyes, también, aquí, que se han muerto, comido de gusano, porque se creyeron Dios, y no le dieron la gloria a Dios, antes bien, pelearon contra Dios, le dijeron a Dios, mentiroso, dijeron, ah, que es eso, que Dios, Dios hizo al hombre del barro, se es mentira, se es mentira, le dijeron a Dios, mentiroso, y el padre de la mentira, es Satanás, hermano, compararon a Dios, con el diablo, y fuera de eso, vimos también, nacer otras cosas, que salieron de sus labios, hablando demonios, a través de su boca, y se lo comieron los gusanos, no, 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 crecía y se multiplicaba, y Bernabéa y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía, por sobrenombre, Marco, cuántos dicen amén, cuántos le dan la gloria a Dios, vamos a darle un aplauso al Señor, por esta maravilla que estamos leyendo, entonces, si nos ubicamos en tiempo y espacio, y en el contexto, en el que fueron dichos estas palabras, no nos queda otra que maravillarnos, suponte que tú eres teófilo, el que está leyendo esto, tú quedas asombrado, de todas las cosas, que está haciendo Dios, y sabe que hermano, otra cosa, muy importante, que usted tiene que darle a la lectura, de la lectura, una lectura de la lectura, es que a Dios no le estorban a nadie hermano, a Dios no, en sus propósitos, Dios, si es de quitar de en medio a un rey, lo va a quitar hermano, si un rey es el que le está estorbando, para hacer lo que Dios quiere hacer, Dios quita reyes, quita, solo así, solo necesita enviar a un ángel, dile, le mando decir yo que se muera, lleno de gusanos, listo, por eso, queridos hermanos, Dios no halle tropiezo, en nuestras vidas cristianas, porque si el que está haciendo de tropiezo, es algo o algo, repito, si el tropiezo es algo o alguien, y Dios tiene unos propósitos contigo, no va a impedir los planes de Dios en tu vida, te lo quita, lo arranca, lo mata si es necesario, lo elimina, lo desvanece, solo Dios lo que tiene que hacer así, y ya, lo quita, y lo que tienen entendimiento de Dios, dicen amén, nadie le va a, si es tu trabajo, lo que están pidiendo, la comunión tuya, y los propósitos de Dios, se ven estorbados, por aquel trabajo, Dios te va a quitar ese trabajo, no me gusta ese trabajo, te damos otro, y te lo quito, no, que lo que te está impidiendo, es que, te mira, al siervo de Dios, lo metieron preso, yo lo saco libre, yo lo saco, no, que lo que te está estorbando, es el carro, te quita el carro hermano, que lo que te está estorbando, es tu señora, te quita tu señora, y si es un hijo, también te lo quita, no, claro que sí, Dios es soberano hermano, nosotros no predicamos, un Dios de religión, del que la gente quiere escuchar, predicamos, es la soberanía de Dios, Dios es soberano, para hacer todo, lo que absolutamente, Dios, majestuosamente, como rey que es, haga sobre su creación, por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, lo primerito, después de santificar, el nombre del Señor, hágase tu voluntad, venga nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo, en el cielo, no le pone, pero ni una coma de pero a Dios, todos están de acuerdo, los ángeles dicen, Dios dice, haga esto, y va y lo hace, ningún ángel, oza, darle un consejo a Dios, concha, Dios, porque tú no reconsideras, un poco, esa idea, piensa lo mejor, así tal vez, no, en el cielo, se ejecutan, todas las órdenes de Dios, donde se hace resistencia, aquí en la tierra, pero cuando alguien, se resiste, mucho, Dios tiene que quitarse el tapón, no, alguien dirá, amén, alguien lo cree, no solamente lo cree, lo acepta, lo acepta, claro que es así, decimos amén, entonces, en el capítulo, que continúa, estas cosas maravillosas, extraordinarias, que están sucediendo, narra, sigue la narrativa, de Lucas Teófilo, y le dice, mira, mira Teófilo, había entonces, en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, entiéndase profetas, para que la gente, no caiga otra vez, en predicadores, predicadores del evangelio, profetas, maestros, ¿por qué? porque tenían la palabra profética, para llevarla, Bernabé, Simón, el que se llamaba, Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado, junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, y a Saulo, y vean que, a Saulo, todavía, se le dice, Saulo, apartadme a Bernabé, y a Saulo, para la obra, que los he llamado, que vaya, el Espíritu, aparta, y acuérdense, que cuando el Espíritu Santo, aparta, dice, esto es mío, y cuando Dios dice, esto es mío, es santo, es mío, me pertenece, es de mi exclusividad, entonces, cuando, aquella gente, que lee, la Biblia, Reina Valera, que por cierto, de las primeras, traducciones, al español, que la gente, pudo tener, en sus manos, desde entonces, de 1560, hasta ahorita, después, bueno, los testigos de Jehová, sacaron su propia Biblia, prácticamente, pero, ¿qué leían ellos, antes, de la versión, sagrada de escritura, traducción del nuevo mundo, Reina Valera, hermano, ¿qué leen los, los mormones? Reina Valera, hermano, ¿qué leen los, sólo Jesús? Reina Valera, hermano, ¿qué leen los adventistas, que le añaden a Elena, fue, Reina Valera, hermano, y desde la misma, Reina Valera, ellos niegan, la, persona, del Espíritu Santo, pero, evidentemente, que si no tienes, el Espíritu de Dios, puedes andar, por todos los vientos, de doctrinas, que se te puedan ocurrir, ahora, el que tiene, el Espíritu de Dios, no tiene ese problema, gloria al Señor, aquí dice, el Espíritu Santo, dijo, apartadme a Bernadé, y a Saulo, para la obra, a los que los he llamado, ahora, mira, yo no sé si tú crees esto, yo le creía al Señor, yo, Gregson Zambrano, hijo de Doña Fidelia, yo le creía al Señor, que me llamó, este mismo Espíritu Santo, que llamó a Bernadé, que llamó a Saulo, me llamó a mí, gloria a Dios, y me llamó, para la obra, que estamos realizando, ahora, hay gente, con llamamiento aquí, sí, yo sí creo, que hay gente, con llamamiento aquí, unos para una cosa, otros para otra cosa, ya se han empezado, a manifestar, a usted lo quiero aquí, a usted lo quiero allá, y Dios, los ha ido apartando, unos para una cosa, otros para otra cosa, y hay otros que están ahí, y otros que están ahí, pero Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando, y hermano, aparte de que tenemos que creerle, tenemos que sujetarnos, ser obedientes, Bernabé y Saulo, fueron llamados, por el Espíritu Santo, entonces, o sea que, el Señor Jesucristo, constituye los ministerios, y el Espíritu Santo, está involucrado, en eso, entonces, habiendo ayunado, y orado, les impusieron las manos, y los despidieron, no fue que, Bernabé, y Saulo, dijeron, bueno, ya yo, yo soy el gran erudito, Saulo, y tú eres el, el gran Bernabé, vámonos, vamos a hacer la obra, epa, claro que no, ese no es el orden, así no está diseñada la Biblia, hermano, cuando alguien tiene, ese llamado, entonces, es conveniente, y es necesario, ayunar por esas personas, orar por esas personas, y finalmente, imponer las manos, y esta imposición de manos, no se le hace a cualquiera, es lo que el Señor enseña, a todo el mundo, cuidado, con imponerle las manos a cualquiera, porque participa en sus pecados, que no tiene, que es una imposición de manos distinta, a la de orar por los enfermos, no es lo mismo, este es orar, imponiendo las manos por ministerio, es diferente, es distinto, gloria al Señor, y ahí hay que tener muchísimo cuidado, hermano, bueno, entonces, ellos, entonces, enviados, por el Espíritu Santo, ay, esta vez, que el Espíritu Santo, los aparta, los constituye, los levanta, los envía, los bendice, y los bendice, a través de quién, de la iglesia, y del ministro de la iglesia, porque así, hay un orden, de autoridad, nosotros acabamos de tener, 20 clases, acerca de la iglesia, y del hecho de, ser iglesia, la iglesia, no se mueve sola, la iglesia, no, es decir, estamos ayunando, y entonces, yo ayuno, cuando yo quiera, no, tú lo ayunas, cuando tú quieras, hermano, es decir, cuando hay un ayuno, de la iglesia, todos ayunamos, con la iglesia, tú puedes ayunar, solo, claro, todos los ayunos, que tú quieras hacer, todos los ayunos, que tú le quieras ofrecer, a Dios, pero cuando sean ayunos, del cuerpo de Cristo, todos tenemos, que estén involucrados, y cuando es el culto de oración, todos tenemos, que estar involucrados, en el culto de oración, no, que yo oro después, bueno, tú puedes orar, todo lo que tú quieras, aparte, pero, mucho cuidado con eso, no es lo mismo, como por ahí, una hermana, que obviamente, no voy a mencionar, me guardo el nombre, pero dice, no, yo oro mucho, por la iglesia, por la iglesia ágape, yo oro mucho, por ustedes, por, por mi iglesia ágape, dice, yo oro mucho, por mi iglesia ágape, ah, bueno, está bien, que ore por nosotros, pero, no ora con nosotros, entonces, no es lo mismo, orar por nosotros, que orar con nosotros, es lo que te hace parte de nosotros, ayunar con nosotros, es lo que te hace parte de nosotros, congregarte con nosotros, es lo que te hace parte de nosotros, y así sucesivamente, pero la gente, hay gente, que, no sigue el ejemplo, de lo que está escrito en la Biblia, que era Bernadé, hermano, mira que era Saulo, hermano, y ellos no hicieron lo que ellos querían, sino que se sometían, se sujetaban, y entendían que eran enviados por el Espíritu Santo, a través de quién, del ministro de la iglesia, y de la iglesia, aleluya, vamos entendiendo hasta aquí, lo despidieron, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí, navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, en las sinagogas, de los judíos, tenían también, a Juan de Ayudante, alguien llega y se pregunta, epa, ya, 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 pero es que a este señor, Saulo, no lo habían levantado, para ir a predicarle a los gentiles, de que hacen la sinagoga de los judíos, o sea, no estamos entendiendo el asunto, porque, o aquí hay un error, hay una contradicción, o qué pasa, no, no, no hay ninguna contradicción, hermano, porque, vamos a retroceder un momentico, en el capítulo 9, donde está la conversión de Saulo, para que ustedes, porque a ustedes van a salir a predicar, y ustedes les van a hacer preguntas como esta, incluso son preguntas capciosas, resbaladizas, que la gente ya sabe la respuesta, pero para ver cómo respondes tú, nos vamos a ubicar en el capítulo 9, y Ananías, el señor tiene una conversación con Ananías, el enviado de Dios, para que fuera a, hablarle a Saulo, y sanarle, pero, hay unas palabras aquí, que usted debe notar, debe tener anotadas, en su libreta, y en la libreta de su corazón, porque son respuestas de Dios, para el que pregunte, entonces, versículo 10, de el capítulo 9, leo para ustedes, había entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el señor, dijo en visión, Ananías, y él respondió, veanme aquí, el señor le dio, levántate a la calle, ve a, ve a la calle, que se llama a la derecha, busquen casa de juda, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, que ahora, y ha visto en visión, a un varón, llamado Ananías, que entra y le pone las manos, encima, para que recobre la vista, entonces Ananías, respondió, señor, he oído, de muchos, de muchos, acerca de este hombre, cuántos males, ha hecho a tu santo, en Jerusalén, y aún aquí, tiene autoridad, los principales sacerdotes, para aprender a todos, los que invocan tu nombre, el señor le dio, ve, porque instrumento, instrumento escogido, me gente, para llevar mi nombre, en presencia de gentiles, y de reyes, y de los hijos, de Israel, ahí está, ve, de los hijos de Israel, en principio, el ministerio, de, Saulo, comenzó predicando, en la sinagoga, en la sinagoga, porque Saulo, no podía, saltarse, en lo que Jesucristo, dijo, ve y predica, primero, en Jerusalén, en Samaria, en términos espirituales, pues, a los allegados a él, y eso lo hizo Saulo, fue y le predicó, pero después, quedó claro, en Gálatas, capítulo 2, que a Pedro, se le dio, en la predicación, para los judíos, y marcadamente, a Pablo, que lo vamos a ver, en el capítulo 17, del libro de los hechos, donde, Pablo, tiene, una, un debate, con unos griegos, cuando, Pablo, les habló, de la resurrección, le dijeron, bueno, otro día volvemos, gracias Pablo, ya te escuchamos, otro día hablamos, y se fueron, y no creyeron, y algunos judíos, creyeron, pero de ahí, Pablo, le predicó, a los gentiles, se dedicó, a predicarle, a los gentiles, entonces, volvamos otra vez, a hechos, estamos en el versículo, versículo, 12, no, el 7, entonces, y llegados, a Salamina, anuncian, la palabra de Dios, en la sinagoga, de los judíos, tenían también, a Juan, de ayudante, o sea, a Juan Marto, y habiendo atravesado, toda la isla, hasta Pafo, llegaron a cierto, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado, Bar Jesús, hermanos, bendito sea la gloria de Dios, hemos llegado, al final del estudio de hoy, que siempre queda, como a la expectativa, ¿verdad? Pero, yo deseo que, en el nombre del Señor, porque Dios es el que hace la obra, el Espíritu Santo, de todas las veces que tú has leído el libro de los hechos, y que tú manejabas cierta información, Dios haya añadido una cosa más, en esta noche, Dios te haya edificado, Dios te haya consolado, Dios te haya exhortado, y Dios nos llama, a seguir la batalla, porque ese es el trabajo que nosotros tenemos, gracias al Señor, por la enseñanza de hoy, gracias por permitirme predicar su palabra, un saludo a todos los que nos escucharon, en esta noche, y a todos los que nos escuchan, en cualquier parte del mundo, les habló, para ustedes, su pastor Gregson Zambrano, de la congregación familiar cristiana, Ágape, desde Venezuela, Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.